La amabilidad de Eric, el duelo. Había de un reproductor de música y un CD de Bach, me encanta Bach. La comodidad del estudio. Muy bien equipado, tiene todo para cocinar. La ubicación es excelente, tienes el metro a media cuadra, y a una cuadra y media un supermercado muy barato. No hay lugar para dejar el equipaje. Hay un placar pero la parte inferior está ocupada por una aspiradora y sus accesorios, y por un recipiente y un trapeador, por lo tanto no se podía poner el equipaje dentro. El estudio, como tal, tenía un buen diseño. El mobiliario pequeño, pero alcanza, el detalle de la temperatura en el baño. El supermercado, la panadería, la lavandería, el metro, todo cerca. Guión. La iluminación en el acceso. Solo eso. Guión. Cercanía a una estación de metro. Nada. Todo salió perfecto. Gracias por ver el video.